Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a estar comentando sobre esta noticia que salió ayer en el sitio de la BBC y que está relacionada con las tecnologías libres, por supuesto. Pues esta noticia dice que la BBC está experimentando con Mastodon. Pues vamos a leer algunas partes, las partes que nos interesan de la noticia. Luego vamos a dar nuestra opinión y les vamos a dejar el enlace en la descripción del video. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejamos el enlace al canal en esta plataforma y dejamos el enlace también a mi blog LibreVay.net. Pues la noticia se titula La BBC en Mastodon. Dice, a medida que el panorama de las redes sociales va y viene, el equipo de investigación y desarrollo de la BBC está investigando tecnologías de redes sociales y explorando posibilidades para la BBC. Una parte de nuestro trabajo es establecer la presencia de la BBC en una colección de redes sociales distribuidas conocidas como el Fediverso. Una colección de redes sociales unidas por un protocolo común. El software más común usado en esta área es Mastodon. Y bueno, aquí nos deja un enlace a otro artículo de la BBC. Bueno, también puede buscar, aquí tenemos el sitio oficial de la red social Mastodon que usted lo puede buscar e informarse más al respecto. Por supuesto, es software libre liberado bajo, podemos ver en GitHub, liberado bajo licencia AGPL, que es la licencia que se usa comúnmente para estos tipos de aplicaciones. Seguimos por acá, dice. Ajá, el software más común para usado en esta área es Mastodon, una red social similar a Twitter con 2 millones de usuarios activos mensualmente. Ahora estamos ejecutando un servidor experimental en este dominio. Interesante lo del dominio .vbc. Donde puede seguir las cuentas de la BBC. Y bueno, aquí nos da otra información. Bueno, seguimos por acá. Acá tenemos todas las cuentas que están disponibles en el servidor, o sea, en este servidor, que es una instancia de Mastodon. Una instancia de Mastodon, como pueden ver, que aloja las cuentas de la BBC. ¿Cuáles cuentas? Estas, estas que están acá. Estas que están aquí. Aquí nos explica qué es lo que es el fe diverso. Vamos a leerlo también. Mastodon es una red social federada. Las redes sociales, y esto es fundamental. Lo voy a leer porque es fundamental. Las redes sociales federadas no son controladas por una organización. Ejemplo, Twitter o X, o como se llame ahora. Pues Twitter es controlada por una organización. Solo una organización. Todos los servidores son controlados por Twitter o por X, como se llame ahora. En fin, mientras que las redes sociales federadas significa que cualquiera puede ejecutar, como lo dice aquí, correr o ejecutar un servidor y hostear y alojar usuarios. Y cada servidor puede ofrecer sus propias reglas de membresía y moderación. Pero todos los servidores pueden conectarse o comunicarse uno con otros. O sea, las redes sociales federadas significa que pueden existir varias instancias de esa red social y cada servidor o cada instancia se comunica con la otra. Y de esta manera pueden interactuar. Aquí nos pone el ejemplo de que es similar al servicio de correo electrónico. Aquí tenemos pues una imagen que me gusta mucho. Una imagen de varias aplicaciones que forman parte del Fediverso. Aquí bueno, nos dice también la ventaja de usar el Fediverso, que en el caso de la BBC, está en su interés de soportar ese servicio público. Además de el enfoque de datos descentralizado. Bueno, aquí también nos está diciendo que este es un servidor. Esta instancia de Mastodon solo es para alojar las cuentas de la BBC. No permite, a diferencia de otros servidores de Mastodon, que usted puede unirse, crear una cuenta. En este caso no permite crear esas cuentas. Pero usted si puede interactuar con las cuentas de la BBC, puede comentar, puede hacerle reply, en fin, puede interactuar con esas cuentas de la BBC. Lo único que no puede crearse es un usuario o una cuenta dentro del servidor de la BBC. Esta es otra de las características, bueno ya lo comentábamos, de las redes sociales federadas. Que usted, pues en su instancia, simplemente dice, no, no voy a permitir la creación de cuentas adicionales. Pero sí permite la interacción entre diferentes instancias. Y esta es otra de las características notables de las redes sociales. Los desafíos. Bueno, uno de los desafíos es que la mayoría de los usuarios están acostumbrados, puedo decir, estamos acostumbrados a usar redes sociales centralizadas como Facebook, Facebook, Twitter, Instagram. Todas estas redes sociales son privativas. Son, no respetan la privacidad de los usuarios. Peor, Facebook, Facebook e Instagram son peores que Twitter. Entonces, pues, pero es así. La mayoría de estas redes sociales son las que usan la mayoría de los usuarios. Y entonces hay cierta inercia a usar estas redes sociales y a seguir usando redes sociales con estas características. Y hay cierta, cierta oposición, cierto, digamos, por desconocimiento a usar las redes sociales federadas. Y entonces, esto es uno de los desafíos que a los cuales se ha tenido que enfrentar la BBC. Además, nos dice que esto es un experimento que lo van a ejecutar por seis meses y luego van a decidir cómo continuar. Bueno, les dejo el enlace para que pueda leer la noticia completa. Ahora, ¿por qué es importante que la BBC se una a Mastodon? ¿Por qué es importante además que la BBC le esté dando cobertura a esta red social o de micro blogueo que es similar a Twitter? ¿Por qué es importante? Bueno, la primera importancia que le veo es que la BBC es un medio de comunicación masiva. Segundo, no estamos hablando de un medio de comunicación masiva cualquiera, sino estamos hablando de uno que tiene 100 años de fundado. Por lo tanto, es ampliamente conocido en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la información. Y tercero, que es un medio de comunicación público. Por lo tanto, al ser un medio de comunicación público, que no es privado, sino que es público, quiere decir que... Que forma parte de las políticas gubernamentales. Por lo tanto, tiene una importancia aún mayor. Teniendo en cuenta estas tres características, entonces me parece que es de gran importancia, de gran relevancia, que la BBC le dé cobertura a Mastodon. Porque de cierta manera va a influir en otros medios de comunicación masiva. Y me parece que en algún momento Mastodon va a ser también parte de estos medios de comunicación masiva. Donde se van a promocionar y donde van a publicitar. No a publicitar, sino a distribuir su información. Me gustaría que Mastodon se extendiera mucho más a través de los medios de comunicación. Estuviera más presente en los medios de comunicación en lugar de Twitter, en lugar de Facebook, en lugar de Instagram. Me parece que es una excelente noticia. Es una excelente noticia para Mastodon. Y como comentario final de este análisis, cuando Elon Musk compró a Twitter por 44 mil millones de dólares. Me preguntaba, ¿por qué este dinero no lo invierte en Mastodon? ¿Por qué no crea su propia red social que quería tener su propia red social el señor Mux? Me preguntaba, ¿por qué? La respuesta es que a este señor Mux no le interesa la privacidad de los usuarios. Lo que le interesa es el dinero. Le interesa su plata. Esto no está mal, pero dentro de las cosas que decía era que quería hacer de esta plataforma Twitter una red social abierta. Una red social con donde haya libertad de expresión. Y realmente Twitter no ha cambiado mucho desde que la compró el señor Mux. Si solo hubiera invertido el 0.1% de lo que invirtió en la compra de Twitter, lo hubiera invertido en Mastodon, pues hubiera tenido una red social de gran calidad y con un gasto mucho menor. Bueno, esto es lo que quería decirle y mostrarle por el día de hoy. Una excelente noticia. Así que nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias!